Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Me hago una princesa, pero le hago un castillo Él la envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Él la envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Voy a jalar el castillo Dios mío, cuídamela siempre que no se me tenga un lío Me hago una princesa, pero le hago un castillo Antes tenía novio, pero me guía de pillo ¿Cómo se supone que no me iba a enamorar? Si eres un peligro, se te nota el caminar Si se pone frío y te tengo que calentar La envía de todos sus corillos Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Perdón si llegué a esta hora que se me hizo tarde De aquí afuera pa' la calleta que hable Tantos problemas, ya no quiero preocuparme Solo con un beso tuyo voy a conformarme Y abre la ventana, premio un vlog Miremos Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos las ganas en el colchón Y que todos se mueran de envidia Cuando se enteren como esté conmigo Dándole toda la noche hasta que sea de día Y que era mentira lo que de mí te decía Y abre la ventana, prende un vlog Miremos Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos las ganas en el colchón El envidia de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo El envidia de tu sucorillo Cuando la busco en el deportivo Aunque le faltan par de tornillos Si me la tocan, voy a jalar el castillo Mira la ventana, prende un vlog Miremos Naruto en el sillón Escuchemos juntos la canción Dejemos las ganas en el colchón